La UNE violó sus propios estatutos, por ello su disolución. 568 profesionales del país recibieron becas del programa Globo Común. Código Ingenios será una realidad en septiembre. Y en lo internacional finalizan los primeros Juegos Olímpicos realizados en Sudamérica. Además, llegan a Italia casi 600 refugiados rescatados en el Mediterráneo. Lunes 22 de agosto del 2016, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticieros Ciudadanos. Soy Víctor Fernando Bravo y estas son las noticias. El inicio del proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores es el resultado de un incumplimiento que el organismo viene acarreando desde el 2014 al no presentar la documentación jurídica respectiva para continuar en funcionamiento. Cristina Pavón nos tiene los detalles. Víctor, amigos, muy buenas tardes. La Unión Nacional de Educadores fue notificada acerca del inicio de un proceso de disolución por incumplimiento de normativas. A continuación, Augusto Espinosa, titular de la cartera de educación, comenta al respecto. La UNE está falseando la verdad cuando se autoproclama como sindicato. La UNE no es un sindicato. La UNE es una organización social, es un gremio, no es sindicato. La normativa, la constitución rige para todos. Aquí no podemos privilegiar a nadie. Todos, todas las organizaciones sociales deben cumplir con la normativa vigente. De acuerdo con el titular de educación, este trámite no es reciente. La UNE fue informada de los documentos a presentar en mayo de 2014. Se solicita que se complete la información para continuar con el trámite. Se pide a la UNE que entregue la información que determina la normativa vigente para terminar, para concluir con el trámite de inscripción de la directiva. Se otorga un plazo de 10 días a la UNE para que haga ese proceso, para que cumpla con esa disposición. La UNE nunca entregó la documentación hasta la fe. La comisión liquidadora designada tiene un plazo de 90 días para presentar un informe de activos y pasivos de la Unión Nacional de Educadores. Esta es la información que les puedo ofrecer al momento. Continuamos con ustedes en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Cristina. En otro tema, 568 profesionales del país recibieron esta mañana las becas del programa Globo Común, que les permitirá cursar sus estudios en educación superior en las mejores universidades del mundo. Los detalles con nuestra compañera Caterine Morejón. Gracias, Víctor. Saludos cordiales, amigos televidentes. Esta mañana se realizó la adjudicación del programa de becas Globo Común. El secretario nacional de Educación Superior, René Ramírez, resaltó la importancia de este programa. Una articulación con las embajadas, con los países, directamente con las universidades, cuando firmamos convenio y la Cenecide en ese marco articula la política pública, son becas Globo Común. En total hemos entregado con esta modalidad en los últimos años 3.881 becas. Y algo que es importante, simplemente a través de gestión, esto implica un ahorro de 109 millones de dólares para el Ecuador. Los becarios Darwin Wachi y Natasha Baer, quienes viajarán a China y Hungría respectivamente, agradecieron el apoyo del gobierno nacional. Yo creo que, sinceramente, esta es una gran, gran oportunidad. Yo me siento una persona bastante afortunada. Creo que pensar que para personas de pueblos remotos o de condiciones económicas bastante limitadas, ahora poder tener esta oportunidad de estudiar en una universidad tan prestigiosa, yo creo que es una dicha, es una felicidad muy, muy grande. Yo creo que motiva a los demás jóvenes, a los niños, a que se den cuenta de que no importa de dónde seas, o no importa tu condición social, ahora se tienen oportunidades para que tú puedas cumplir tus sueños, puedas adquirir una educación y luego puedas contribuir con el país. Me parece una súper buena oportunidad de poder capacitarnos de afuera, ese ha sido uno de mis sueños desde que salí de la universidad, entonces, en verdad agradezco que el gobierno dé estas oportunidades de diferentes países. Hasta el momento, más de 3.800 profesionales se han beneficiado de este programa. Con esta información regresamos de estudios. Buenas tardes. Gracias, Katy, por ese completo reporte. En otro tema, pese a que algunas personas se han trasladado a Colombia para adquirir la lista de útiles por el inicio de clases, hay quienes han visto que es mejor y más factible comprar dentro del país, por dos razones, por ahorro y por calidad. No se sorprenda. Sí, por ahorro y por calidad. Carolina Díaz nos amplía ese tema. Muy buenas tardes, Víctor y amigos televidentes. Me encuentro en Dilipa, uno de los locales comerciales al norte de Quito, en donde los ciudadanos se han acercado a comprar los útiles escolares. Lamentablemente, algunas personas han optado por viajar a Colombia a adquirir esta lista de útiles, sin tomar en cuenta dos cosas. La primera, el daño que se causa a la industria nacional. Y segundo, que esto puede salir más caro que comprar en Ecuador. Yo recomendaría que se queden aquí, porque tenemos productos de muy buena calidad, de durabilidad y sobre todo excelentes precios. Tenemos desde 1.27, cuadernos de 1.29. También tenemos una gama, un sinnúmero de marcas, que vienen pinturas desde 1 dólar, 1.50. Entonces, hacemos un comparativo al salir a la frontera. No estamos sumando temas de movilización, temas de viáticos, de alimentación, que al final eso toca sumarle al producto final que se compra ya. Quienes han comprado la lista escolar aquí en el país, certifican la calidad de los productos y manifiestan que los precios están al alcance de todos los bolsillos. Sí hay cuadernos de todo precio. Entonces, está para escoger, porque hay cuadernos de 7 dólares, de 4 dólares y unos más baratos, pero cada uno puede escoger qué es lo que quiere hacer. Sí, son muy buenos. No he tenido nunca problemas y no están realmente costosos. Yo pienso que aquí hay buenos productos y deberían comprar aquí nomás. Es preciso mencionar que existe gran congestión para llegar a Colombia, pues en el puente de Rumichaca se forman hileras vehiculares de hasta 4 kilómetros. A esto hay que sumarle los gastos de alimentación, hospedaje y gasolina. Por eso es mejor que los ecuatorianos hagan sus compras aquí en el país y de esa manera cuidar su bolsillo y la economía nacional. Con este informe volvemos a estudios. Sin duda, el ahorro y la calidad, dos características fundamentales para preferir siempre y primero lo nuestro. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos en Noticiero Ciudadano, le contaremos que en septiembre ya será realidad el Código Ingenius. ¿De qué se trata? Al volver. Inicio de Espacio Promocional Cuatro ríos trazan sus contornos. La abrazan y tiñen de verde su horizonte. Cuenca aparece ante los ojos del viajero como una ciudad llena de encantos que por su arquitectura, paisaje y calidez, no pudo esperar para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrer sus estrechas calles, reconocer sus recoletos rincones y compartir la mágica atmósfera de sus plazas con sus habituales ocupantes es una experiencia que obligará al regreso. Hoy Cuenca no deja de ser una ciudad patrimonial, moderna, sostenible y sobre todo habitable, con vecinos satisfechos de vivir en un rincón que es joya de la SUAY y de todo el Ecuador. En Cuenca muchos de sus más notables edificios mantienen hoy la condición que les dio origen. Conventos, templos, casonas y jardines han convertido a Cuenca hoy en día en un destino considerado por más turistas a nivel mundial como el ideal para pasar el resto de su vida. Cuenca invita a recorrer su incomparable patrimonio histórico urbano. Estas joyas arquitectónicas merecen la mirada atenta y sensible del visitante. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso, etnodiverso y ecodiverso. Una riqueza enorme, presente y futura, que se multiplica si la exploramos con ojos científicos. Vida, tierra, cultura y ecosistemas brillan de exuberancia en el Ecuador megadiverso. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebro, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Fin de espacio promocional. Continuamos, gracias por estar con nosotros. El Instituto de Propiedad Intelectual IEPI y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología lanzaron el concurso No a la Piratería luego de dar a conocer el primer informe de biopiratería que identifica a los países que han accedido ilegalmente a los recursos genéticos endémicos ecuatorianos. Ecuador está en la lista de las 17 naciones más megadiversas del mundo y esto lo ha vuelto vulnerable a que varios países accedan ilegalmente a sus recursos endémicos para realizar investigaciones con su flora y fauna. A esto se lo conoce como biopiratería. La Secretaría de Educación Superior y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual realizaron el primer informe de biopiratería que identifica a los países que han accedido ilegalmente a los recursos genéticos endémicos ecuatorianos. Es de Estados Unidos, el segundo país es de Alemania, el tercer país es de Países Bajos, el cuarto país es de Australia, República de Corea, Israel, Bélgica, Francia, Reino Unido e Irán. Son los países, en este caso, que hemos logrado identificar que ocupan el ranking de países más biopiratas de los recursos genéticos ecuatorianos. En la trigésima sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, se constató que una serie de países se oponen a la regulación internacional que evita la apropiación indebida de los recursos genéticos. A través de los mecanismos jurídicos y diplomáticos que establece nuestra Constitución de la República, y nuestras normas, se presenten las solicitudes de nulidad de esas patentes que hemos visto en este informe. Cenecit y Yepi lanzaron el 23 de junio el concurso No a la Biopiratería, una iniciativa en la que estudiantes de maestría y doctorado podrán concursar con artículos científicos sobre este tema. Rina Pasos, subsecretaria de Educación Superior, explica el proyecto. Para que ellos realicen investigaciones sobre los actuales recursos genéticos endémicos del Ecuador, que ya los conocemos, así como para que se pueda también identificar nuevos recursos. Las bases están publicadas también en esta misma página web a la que había hecho referencia, Es decir, hay que entrar a www.educacionsuperior.gov.es y entrar a la página de Biopiratería. Los postulantes podrán inscribir su trabajo científico hasta el 29 de agosto de 2016 y de este modo aportar al resguardo de la soberanía de la riqueza endémica que guarda el país. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. En otro tema, tras varios meses de trabajo y socialización, el Código Ingenios, que busca elevar la calidad de las patentes en el Ecuador, entraría en vigencia en septiembre de este año. De acuerdo a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, el Código Ingenios entraría en vigencia en septiembre de este año. Esta ley sí marca un hito, no sólo, diría yo, en un segundo momento de la Revolución Ciudadana, sino también en un segundo momento de la historia del Ecuador. Acá lo que estamos disputando es salir del modelo Banana Republic, del modelo primario exportador y del modelo secundario importador, donde realmente como sociedad estamos en ignorancia. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento y toda la tecnología se importa de afuera y nosotros no generamos nada de conocimiento y no generamos y no desarrollamos nada de tecnología. Esa es la disputa, es una disputa histórica, es una disputa por la independencia del Ecuador, porque el conocimiento es libertad y el conocimiento es independencia. Para la construcción del documento se ha contado con la participación activa de las comunidades, nacionalidades, afroecuatorianos y montuvios, a través de las audiencias públicas provinciales. En estos encuentros ciudadanos se alcanzó un consenso del 98% y se efectuaron importantes aportes, sugerencias y observaciones por parte de los actores sociales, gestores culturales, artistas, pintores, músicos, empresarios agrícolas, entre otros. Esta normativa es un gran paso para dejar de ser un país primario e importador de conocimiento y pasar a convertirnos en una nación exportadora de conocimientos, dando así un valor agregado a lo nuestro. En otro ámbito, el desarrollo de la provincia de Esmeraldas ha incrementado considerablemente en los últimos nueve años gracias a las obras e inversión del gobierno de la Revolución Ciudadana. Esmeraldas es la capital de la provincia verde. Se caracteriza por su abundante vegetación que combina y a la vez contrasta con el precioso paisaje costero. Es una ciudad de gente alegre, amable y hospitalaria como Daniela Sinisterra. Los esmeraldeños somos unas personas con un gran corazón, amorosas, detallistas, luchadores, nos encanta, somos una gente acogiente, recibir a las personas de afuera con los brazos abiertos. Su desarrollo se ha acelerado en los últimos nueve años gracias a la decisión del gobierno nacional de construir obras que dignifican la vida de sus habitantes. Obras en salud, educación, seguridad y vialidad valoradas por ciudadanos como Alejandro Benítez. Bueno, nos sentimos bien. Gracias a la Revolución Ciudadana ha habido un cambio, no un 100%, pero por lo general un 75%. Durante la última administración municipal se han logrado sacar adelante obras que fueron un sueño para la gente, tales como el agua potable y el alcantarillado, que pese a no ser competencias del gobierno central, recibieron todo su apoyo. Lenin Lara, alcalde de Esmeralda, anuncia que el proyecto funcionará desde el próximo año. En febrero del año 2017 se cumplirá la primera fase, primera fase que va a dotar de agua potable a la ciudad de Atacames y a la ciudad de Esmeraldas, beneficiando con esto a más de 260.000 habitantes de manera directa. Y por supuesto, en los primeros meses de 2018 ya concluirá el 100% del proyecto, lo que finalmente extenderá toda la zona rural de Atacames y Esmeraldas y también del Cantón Río Verde. Otras obras que sin duda han cambiado la realidad de Esmeraldas son el malecón Las Palmas y el puerto pesquero artesanal, uno de los mejores y más grandes de América Latina. Están también los reasentamientos urbanos de quienes desde siempre habitaron cerca del manglar. Daniela Ramírez es beneficiaria de una vivienda y cree que de a poco están alcanzando el buen vivir. Estamos cómodas, podemos arreglar nuestra vivienda a nuestra manera, más que todo nuestros hijos están un poco más tranquilos por la salud, más que todo. Otra de las potencialidades de Esmeraldas es su variada gastronomía caracterizada por los mariscos y las frutas tropicales. De allí nacen la cocada, el encocado, el tapao y el famoso enzumacao. Lleva agua de algún marisco, puede ser de pescado, de camarón, camarón, pescado, calamar, pateburro, almeja, cangrejo, langostino y langosta. Lleva una porcioncita de maní y coco. La inversión pública, su belleza natural, su exquisita gastronomía y la amabilidad de su gente convierten a Esmeraldas en un polo de desarrollo turístico y un punto imperdible de la geografía ecuatoriana. Esa es la nueva Esmeraldas que vale la pena visitar gracias a la inversión del gobierno de la Revolución Ciudadana. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos conoceremos más a profundidad el nuevo malecón Las Palmas, precisamente en esta playa, también en la ciudad verde. Inicio de Espacio Promocional El mundo está lleno de historias que han sido contadas en movimiento. No hay nada más emocionante que un viaje y saber que te diriges hacia las raíces mismas de lo nuestro y en donde lo único seguro es la línea del cielo al final de la carretera. La vida es un constante va y ven. Desde el inicio, con el Big Bang, todo empezó a moverse. Nos embarcaremos en una aventura de más de 9.000 kilómetros. Esmeraldas, Manaví, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Napo, Zamora y Pichincha, siete provincias del Ecuador, varias comunidades y culturas. Todo esto junto a la consentida, un hermoso ejemplar de los años 50 con el que recorreremos los campos ecuatorianos en la búsqueda del mejor cacao del mundo. Y desde aquí, vamos a contar las historias detrás de la Pepa de Oro. El gran cacao nos enseña por qué el cacao arriba es el mejor del mundo y cómo la denominación de origen le pone un sello de calidad internacional. Ahora, escúchanos en FM. Quito, 106.9, Cuenca, 93.7, Manta y Portobiesco, 100.1, Loja, 106.5, una sola señal cubriendo todo el Ecuador. Bienvenidos a Ciudadana FM. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Fin de espacio promocional. Revisamos información del mundo. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 finalizaron con una espectacular ceremonia que cautivó al mundo entero. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 cerraban formalmente este domingo. Mucha música, bailes tradicionales y un gran colorido inundaron el mítico Estadio Maracaná, que albergó la ceremonia de clausura. Durante dos semanas, atletas de todo el mundo compitieron en la capital carioca, sede de los primeros juegos organizados en Sudamérica. La próxima cita será en Tokio en el año 2020. Poco antes de la clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los japoneses expresaron su entusiasmo de cara a la próxima cita olímpica que se realizará en Tokio 2020. No habían clausurado aún los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro cuando los japoneses ya mostraban su entusiasmo de cara a la próxima gran cita deportiva que tendrá sede en Tokio. En la jornada final de Río 2016, el primer ministro Shinzo Abe se reunía con los medallistas de su país para pedir que divulgaran las emociones que vivieron. Les pido, por favor, compartan la experiencia que solo aquellos que han participado en los Juegos Olímpicos pueden tener. Sus palabras alentarán a los japoneses para que traten de alcanzar sus propios sueños. Japón confía en que los Juegos de Tokio 2020 serán seguros, fiables y tranquilos en comparación con la edición brasileña. Quisiera que los Juegos Olímpicos de Tokio sean más rápidos, altos, fuertes, limpios y claros, o en otras palabras, más transparentes. Capital de la tercera economía mundial, la megalópolis asiática de 35 millones de habitantes busca garantizar seguridad, transporte puntual, limpieza impecable y hospitalidad a toda prueba. Será la segunda vez que albergue una cita olímpica tras los Juegos de 1964. En otro ámbito, Seúl y Washington comenzaron ejercicios militares ante la amenaza nuclear de Corea del Norte. Corea del Sur y Estados Unidos inician el Old Key Freedom Guardian. Desde hace 40 años, ambos países llevan a cabo anualmente ejercicios militares, conocidos bajo este nombre. El objetivo, coordinar la defensa de Seúl y Washington ante un hipotético ataque del Ejército Popular norcoreano. Ante esto, Pyongyang no tardó en responder con amenazas. En un comunicado de la agencia estatal de noticias KCNA, el régimen de Kim Jong-un asegura que si la soberanía de su país es violada con la más mínima señal de agresión, un ataque nuclear preventivo convertirá en cenizas el lugar de origen de dicha provocación. La presidenta surcoreana, Park Jung-jae, convocó a su gobierno para una sesión del Consejo de Seguridad Nacional. El país asiático cuenta con la presencia de 50.000 soldados y otros 25.000 provenientes de Estados Unidos. Llegan a Italia casi 600 refugiados rescatados en el Mediterráneo. Llegan a Italia casi 600 refugiados rescatados en el Mediterráneo. Han sido 566 los refugiados rescatados en siete operaciones diferentes. La mayor parte fueron desembarcados en el puerto siciliano de Augusta. Dos buques militares italianos intervinieron para rescatar a un total de 350 refugiados que flotaban a la deriva en tres botes de goma. El buque de la Armada Italiana se hizo cargo del cuerpo de un joven somalí que no sobrevivió a la travesía. Otros 12 inmigrantes, todos ellos de nacionalidad tunecina, fueron localizados en Lampedusa. Su barcaza de cuatro metros se encontraba en la playa. La policía italiana cree que viene de un barco mayor que soltó varias lanchas hinchables sin motor ni remo cerca de la costa. Otros 347 refugiados también fueron rescatados frente a la costa de Libia. Fueron trasladados al puerto de Mesina a bordo del buque noruego Sienpilot. Uno de los refugiados necesitado de asistencia médica pudo ser evacuado y trasladado al hospital en un helicóptero guardacostas. El terrorismo no da tregua en Turquía. Esto al registrarse un masacre terrorista durante la celebración de una boda kurda. Conmoción en Gayanteb, en el sur de Turquía. Tras la masacre terrorista perpetrada durante la celebración de una boda kurda, más de medio centenar de personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en un atentado suicida cuya autoría ha sido atribuida al Daesh. Según el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el atacante era un niño de entre 12 y 14 años de edad. La boda se celebraba al aire libre. Tanto los novios que sobrevivieron como muchos de sus invitados eran kurdos que habían huido de la violencia que reina en sus localidades de origen. El atentado ha desatado una cascada de condenas de la comunidad internacional. El presidente ruso Vladimir Putin, que hace poco hizo las pases con Erdogan, le ha expresado su deseo de estrechar la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Un fuerte tifón sacude a Tokio. Además, paraliza el transporte en esa ciudad nipona. Un tifón sacude Tokio y paraliza el transporte de la capital japonesa. Mindule, la novena tormenta de la temporada en el Pacífico, ha traído consigo fuertes lluvias y huracanados vientos que han obligado a cancelar más de 500 vuelos y a recomendar la evacuación de 850.000 personas. Además de las impactantes imágenes de carreteras anegadas y de postes eléctricos destrozados, los fuertes vientos de hasta 180 kilómetros por hora han provocado más de 30 heridos y obligado a cancelar más de 500 vuelos nacionales e internacionales. Mindule continúa su camino hacia el noreste pero sin la virulencia de su paso por la capital nipona. Información del ámbito nacional, el paseo malecón de la playa Las Palmas cambió la imagen de Esmeraldas. Ahora la ciudadanía cuenta con un espacio para su entretenimiento, disfrutar al aire libre y contemplar la hermosa playa de esa ciudad. El paseo malecón de la playa Las Palmas es la mejor carta de presentación de Esmeraldas. Una obra emblemática que a diario recibe a decenas de personas pues se convirtió en el punto de encuentro de sus habitantes y la atracción de turistas. Alexandra Montalvo y Nelson Miranda. Me siento muy contenta, muy feliz, me siento segura, todo es limpio, moderno, hay mantenimiento. Me decía usted que parece que estuviera en otro lado. Es que sí es un cambio a lo que era antes, daba miedo, pero aquí todo está muy bien, se ve progreso. Les recomendaría que vengan acá, es un sector bastante vistoso, tiene un colorido tropical, es un ambiente bastante cálido, amigable, la gente es muy gentil. Pese a ser una de las playas más hermosas del país, Las Palmas lució durante décadas abandonada, sucia, desordenada y sin ningún servicio. Esa realidad cambió con la inversión de 48 millones de dólares que el gobierno nacional realizó a través de la flota petrolera ecuatoriana Flopec, empresa pública que ahora tiene su edificio en este complejo. Aquí hay además patio de comida con 10 locales, un café mirador, otros 10 restaurantes y varios kioscos que acogen a comerciantes como Juan Carrillo. No es muy bueno porque esto renova bastante, porque antes esto era todo abandonado, hoy en día se ve algo bonito, es un malecón muy hermoso, que aquí casi todos los fines de semana todas las familias vienen y nos visitan aquí. Hay también gimnasio al aire libre, canchas, una ciclovía de casi un kilómetro, pista para deportes extremos y espacio para la cultura con bibliotecas y cine al aire libre. Ciudadanos como Pablo Moreno se sienten orgullosos. Yo tengo 50 años viviendo aquí en este sector y en mi vida soñé que iba a haber una cosa de esto. Han pasado muchas administraciones, gobiernos, derechas, izquierdas, jamás se hizo una obra tan emblemática como la de aquí. Esta regeneración pública provocó también que los locales privados contiguos se esmeren por mejorar. Daniela Curero lo explica. Compartimos la idea de todas las palmas porque no podemos tener un local feo teniendo algo tan bonito al frente, una vista tan linda. Este espectacular proyecto contempla una segunda fase que se espera albergue un hotel. Con las palmas no solo se salda una deuda que el país tenía con esmeraldas sino que se consolida un destino turístico de excelencia que nada tiene que envidiar a otros lugares del mundo. Gracias a ustedes por su sintonía en nuestra emisión central. Actualizamos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas. Conmigo mañana a las 13. Buenas tardes. Inicio de Espacio Promocional ¿Cómo crees que debería ser la labor de los medios de comunicación? Los medios de comunicación deberían ser